Esta vez conversamos con Miguel Yamazaki, director de preparación del INDECI. Buenos días, señor Yamazaki, bienvenido a la Rotativa del Aire. Buenos días, es un gusto para mí estar con ustedes. Si podríamos actualizar el panorama, la información que ustedes también tienen como INDECI de lo que viene sucediendo en Secocha, lo que viene sucediendo en MISCI. Ya tenemos personal de los grupos de intervención rápida del INDECI que se han desplazado hasta Secocha. El día de ayer por la noche han estado ya reunidos con las autoridades. El día de ayer, aproximadamente a medianoche, llegó el primer camión con cuatro toneladas y media de bienes de ayuda alimentaria y ha sido entregado ya al alcalde el día de ayer en la noche. El día de hoy, por la mañana temprano, ya llegaron dos de los seis trailers que están llevando las 60 toneladas de bienes de ayuda alimentaria en la que se incluye carpas, colchones, atrasadas y enceres de cocina. Tenemos que resaltar que es muy difícil el camino de acceso. Todavía hay mucho lodo, mucho barro y los vehículos realmente no pueden desplazarse como a la velocidad que podrían hacerlo. Es una ruta bastante complicada, según lo han manifestado los choferes que han podido ya llegar a la zona de Secocha. Y señor Yamazaki, muy buenos días. Omar Mariluz lo saluda. ¿Cuál es el recuento que tenemos o la actualización de daños que se ha sufrido? Entendíamos que la última cifra era 15 personas fallecidas. ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos desaparecidos? Mire, mantenemos nosotros la cifra de 15 personas fallecidas, lamentablemente fallecidos en este grave accidente. Tenemos 20 personas heridas reportadas por salud y dos personas desaparecidas. Mantenemos esas cifras porque no hay otras versiones. Las versiones oficiales son estas, que como les digo, ya tenemos personal en la zona. El día de hoy van a comenzar a armar albergues, dos albergues en dos campos deportivos que se han ubicado en la zona, en las partes altas. Van a comenzar a armar las carpas para que las personas que han sido afectadas, para que hayan perdido vivienda, puedan huarecerse en este lugar. Cuando dice, señor Yamasaki, a la parte alta, ¿de qué sector se refiere? En ese mismo sector, en el mismo sector de Secocha, hay partes altas. Tenemos acá en el COE, en imágenes, ya las primeras imágenes satelitales que nos ha llegado de conida. De repente podríamos después compartírselo a ustedes, para que lo puedan también tener ustedes ahí en el RPP. Teníamos entendido que por orden, primero, o en la parte más baja, es Secocha. Luego viene MISKI 1 y MISKI 2. Es decir, llegar a MISKI 1 no se ha podido aún. No, no se ha podido aún. MISKI 1 ya son las partes, digamos, en el sentido del cauce del Huayco, en las partes altas, ¿no? MISKI y más arriba está San Martín. Es mucho más estrecha la quebrada y mucho más difícil. Es decir, nuestro personal va a tratar de llegar el día de hoy a esa zona. Cuando yo me refería de los albergues en la parte alta, me refiero a la parte alta de Secocha, propiamente dicha, ¿no? Porque como es una quebrada, hay partes altas en donde no discurre el agua y es una zona segura para que puedan poner un albergue. Perfecto. Muchísimas gracias por esta comunicación, señor Miguel Yamazaki, director de preparación del INDES, del Instituto de Defensa Civil. Son las 7 y 43 de la mañana. Vamos.